Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en el centro vacacional La Malinche. Vamos a hacer ascenso a La Malinche. Es aquí en Tlaxcala. Y bueno, pues ya estamos preparando todo. Ahorita ya está nuestro campamento. Hoy vamos a subir con un grupo de puras chicas. Y pues ya, listos. Ya ahorita vamos a empezar a hacer la fogata. Ya tenemos ahí la leña. Y pues acompáñenos a ver cómo nos va. Bueno, por cierto, el ascenso va a ser nocturno. Vamos a empezar a las doce y media hoy de la mañana. Y doce y media a una. La idea es que estemos a las seis y media ya en la cima para ver el amanecer. Ojalá que podamos cumplir el objetivo. Y si no, pues nos va a agarrar allá en la mañana, ¿no? Ahí en el Arenal es seguro. Allá en la faldita del volcán. Y este, pues ya estamos listos. Ojalá que les guste el video y pues ahorita nos vemos. Ojalá regresemos. Ojalá regresemos con vida. ¿Qué onda? Pues ya estamos aquí en la fogatita. Estamos a punto de irnos a dormir. Para despertarnos a medianoche. Y pues ya empezar el ascenso. Nos vamos a quedar aquí en el centro vacacional La Malintze. Y bueno, pues esto es un... Es como un conjunto de parques del IMSS. Para sus trabajadores. Y también está abierto al público en general. Y pues bueno, aquí se puede acampar. Puedes rentar cabañas. Y aparte está muy bonito. Cuenta con seguridad. Los baños tienen agua caliente. Por si te quieres bañar. Tiene estacionamiento. Tiene canchitas para jugar fútbol. O cualquier deporte que quieras. Y está muy grandote. Y está muy bonito. Nosotros aquí siempre acampamos. ¡Ah! Se me cayó mi mamón. Nosotros aquí siempre acampamos. Este... Previo a hacer ascenso a La Malintze. Cuando hacemos ascenso nocturno. Y pues porque... Porque estaba seguro. Porque también puedes acampar en la parte de afuera. Pero... Pues nos ha tocado que hay un buen de grupos. Que allá afuera, este... Pues no dejan dormir mucho. Pero... Llega mucha banda que allá afuera se pone a tomar. Y pues ponen, este... Las bocinas a todo volumen. De hecho ahorita... Están haciendo como hasta karaoke. Y pues la gente que va a hacer ascenso nocturno. Pues no descansa muy bien. Aquí está un poquito más controlado eso. O sea, sí puedes escuchar música aquí. Pero, este... Tiene que ser un volumen moderado. Y a las... Me parece que a las 10, 11... Pasa la gente de seguridad. Y ya no te deja, este... Escuchar música. Entonces, si vienes en plan tranquilo. Aunque no vayas a subir a la Malinche. Si vienes en plan tranquis. Pues aquí adentro del... Del IMSS. Del Malinche. Pues es el... El lugar ideal. Y también si vas a hacer ascenso. Para que puedas descansar chido. Y si quieres, pues... Como que echar más desmadre. Poder salir a echar fiesta. Y tomar. Pues allá afuera del... Del centro vacacional. Puedes acampar sin ninguna bronca. Y pues sí es más... Más libre. Pues nosotros no tenemos ningún problema con la banda que toma. Solo no dejen su basura. Recuerden que si toman... O de todo... Aunque no tomen. No dejen basura. Porque luego hay un desmadre de basura en el bosque. Aquí en la Malinche. Eso... Eh... Hay mucha basura. Cerca de aquí del centro vacacional. Porque les digo. Viene mucha banda. Y pues no está chido que dejen su basura. Entonces... Llévense su basura cuando vengan a echar desmadre. Ahorita nos vemos. Ale, ¿tú cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Qué te pareció el recorrido? Digo, todavía no acabamos. ¿Pero cómo vas? ¿Sí? Sí, es cansado. Es la primera vez. Ajá. ¿Lo volverías a hacer? Ay, sí. ¿Sí? Vientos. Qué bueno. Vamos a ver cómo está lo... Sí, todavía falta. Tú, Sofí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Me estoy gustando mucho. ¿Sí? ¿Lo repites? Sí. Vientos. Perfecto. Ponce, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal el recorrido? ¿Cómo se te ha hecho? En principio pensé que iba a tener un poco más pesado. Ajá. Ya súper aclimatados. Se sientas arriba, exacto. Sí. Súper bien. ¿Tú, Marco? Maragüe. ¿Cómo estás? ¿Chingón? Vientos. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te sientes, Miriam? Muy bien. ¿Qué te parece el recorrido? Muy bien. No me he cansado. Respiro bien. Todo tranquilo. Bien, bien tranquilo. ¿Tu expectativa era alta? O sea, ¿sentías que iba a estar muy difícil? Pensé que iba a estar muy difícil y pensé que iba a ser mucho frío. Pero está todo muy bien. Contexto, estamos ya... Unas vistas... Ya estamos cerca de la ciudad. Ya pasamos lo que es el Arenal. Estamos en la lista de... Ojo, cerca ya de terminar el recorrido. Venimos bien. El grupo viene muy fuerte. Este... El frío está un poco loco. Pero no es probable. Son las... Cinco y media. Empezamos el recorrido a la... A una de la mañana. Veníamos muy tranquilos. Para guardar energía para aquí. Para... Ya para el vulcán. Y pues... Ahorita le seguimos corriendo. El volcán es muy obvio. ¿Qué va a señalar que tiene 21 años o 50 años? Sí, realmente es. Miren ya. Casi amanece. Estoy cerquita de la cima. Ya estoy como a... 20 minutos. Ya nos está agarrando el amanecer. Ahí al fondantico de Orizaba, de Sierra Negra. Y este... Ya estamos muy emocionados. Estamos vibrando bien alto porque... Miren nada más. Qué bonito. Esperando ya que salga el sol. Ahorita que salga se los enseño. Miren desde aquí. Toda la banda que viene subiendo. El teléfono no lo alcanza a captar bien. Pero mínimo, mínimo. Son unos... 200 montañistas que vienen acá a ver el amanecer. Y en la cima, adelante de nosotros, nos rebasaron fácil unos 3 grupos de 20 personas. O sea, va a estar llenísimo en la cima. Yo creo que nosotros no vamos a ver el amanecer desde la cima. Vamos a estar más abajo para este... Pues para no apretarnos también. Para disfrutarlo. Y pues bueno. Aquí les dejo esta postal. Y ustedes, ¿por qué no están subiendo montañas con nosotros, muchachos? Vamos a ver el amanecer. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, 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 ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No manches, se ve bien poca madre Miriam No manches, aquí la foto va a salir espectacular Felicidades Miriam Una más, una cima más Vientos ¿Cómo se llama? Todos los tipos de suelo que pasamos Que fueron tan distintos Ajá Como empezar por el bosque Y luego más bosque Y luego arena Este, tierra Este, las rocas Pero rocas con piedra O sea, con tierra Ajá Podría ser menos difícil Si no tiene todas esas características Exacto Muy bien Nuevamente, ¿cómo te sientes? Muy contenta ¿Sí? Muy cansada Sí, no manches Es un reto Sí, sí, sí Porque primero eran las piernas Y ya luego eran los brazos también Y luego el frío Exacto Y ahorita es el frío Ya no puedo hablar Sí Felicidades Ale Muchas gracias De nada, de nada Sofí, ¿cómo te sientes? Me siento muy contenta Y soy orgullosa Sí, es un reto ¿Fue muy difícil para ti? Sí, pero no tanto ¿Lo pensaste? ¿Y qué tal la cima? ¿Qué se siente? Se siente muy bien Digo, bueno Técnicamente no estamos en la cima Porque en la cima hay como 60 personas ya Y pues Queremos ver desde aquí el amanecer Qué bueno que te sientes bien, Sofí Mucho gusto Felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten? Feliz, feliz ¿Sí? ¿Qué les pareció? Un reto ¿Sí? Sí, un reto Al principio pensé que no iba a lograr Porque no se me interesaba la parte Ajá Pero la verdad es que Tener esta vista Y tener esta fecha Y tener esta fecha Y tener esta fecha ¿Sí? No, no, no No, no ¿Y si repites? Sí, sí, sí ¿Una montaña más alta? También ¿Sí? ¿Qué sigue para ti? No sé, tal vez el pico Listo, encima ¿Sí? Tú, Miriam ¿Cómo te sientes? Feliz Sí Pensé que iba a ser más pesado Pero no ¿No? O sea Fue Sí Como que La parte del animal Ajá Estaba como más fatalista ¿Sí? Pensé que no se me hizo peor Ajá Pero para mí lo que fue El inicio Sí ¿Para ti, Miriam? Para mí Yo creo que las rocas ¿Las rocas? Sí, que mi pantalón me aprieta Por favor, edítalo Edítalo Muy bien Pues las felicito Felicidades, Miriam Gracias ¿Sí? Gracias, Rubén No de nada Gracias, gracias Qué chingón que vinieron Me da mucho gusto Y ahí atrásito está la cima Solo cae mucha gente Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir Y aquí ya va a amanecer Y ya Aquí ya Ya nos agarró el amanecer Y de aquí ya no nos movemos Y ahí está el condenado Por el que subimos la montaña Sí, tú y si no, tú no te preocupes Tú acúmódate Pues ya nos agarró el amanecer Ya estoy aquí Contemplando Cómo sale el sol Se ve bien, bien chingón Este El ascenso pues estuvo rudo Porque queríamos llegar Forzosamente aquí A ver cómo salía el sol Pero Pues nos fue muy bien Las chicas se divirtieron mucho Fue un reto físico Para todos Ya estamos Cansados Pero estamos muy felices Todos estamos muy contentos Este Y pues no manches Es indescriptible estar aquí Es muy 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 bonito Miren allá Miren allá nada más La gente que está en la cima Disfrutando igual que nosotros No sé qué decir Luego ante estos escenarios Uno se queda sin palabras De lo bonito que está Son experiencias que Son difícil de describir Porque te quedas corto En las cosas que sientes En las cosas que ves La cámara no alcanza A reflejar la belleza De aquí De estos lugares Y pues estoy muy contento De haberlos traído aquí Todavía falta bajar Falta ir a comer Falta seguir disfrutando De acá Un ratito más De la cima Miriam está bien conectada Con la naturaleza ahorita Este Y pues ya Qué bueno que Que vieron el video Y ahorita les sigo Mostrando más La semana pasada Me contrataron Para ver el amanecer Desde la cima Del volcán La Malinche Me emocionó bastante La idea Pero Lograríamos llegar Antes de que saliera el sol Viajamos durante tres horas Desde la ciudad de México Para llegar a las faldas Del volcán Antes de salir Preparamos el campamento Prendimos una fogata Y cenamos Para después dormir Un par de horas Previas al ataque A la cima Aunque no se veía mucho La silueta De la Malinche Nos advertía Que no iba a ser sencillo Antes de comenzar A caminar Revisamos Nuestros equipos De seguridad Recogimos el campamento Apagamos la fogata Nos deseamos Suerte entre todos Y pedimos permiso A la montaña Para poder llegar A la cima Durante el recorrido El intenso frío Y la oscuridad Mermaban nuestras fuerzas Pero mirar el cielo Y las estrellas Nos motivaban bastante Para seguir Conforme seguimos Subiendo La noche fue Acabándose Y el sol Comenzaba a salir Para ese momento Nosotros Ya estábamos Muy cerca De la cima Ver el amanecer Desde ahí Fue espectacular Pero la verdadera recompensa Fue regresar Sano y salvo A nuestra casa Y poder contarles Esta historia Espero les haya gustado El video Me ayudaría mucho Que pudieran compartir Y suscribirse al canal Para poder seguir Generando videos De todas las montañas De México Nuestras redes sociales Se encuentran En la descripción Del video Ahí también Subimos info Y fotos Y videos De todos los cerros Que visitamos Los veo En la próxima montaña Camino Gracias 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 Hola Buen día Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días